El Ejército de Nicaragua, a través de sus unidades militares, asegura los derechos soberanos sobre nuestros mares, fronteras estatales, espacios aéreos y, particularmente, la protección de nuestro río San Juan, contribuyendo a la seguridad, estabilidad y desarrollo socioeconómico del país. ¡Todo por la patria! Ejército TV. Todo por la patria.